Silencio, silencio, silencio. Todos a votar, todos a decidir libremente, de manera democrática, sin miedo, sin temores. El pueblo no se equivoca o se equivoca menos que los gobernantes. Es mejor la decisión de miles de millones que la decisión de un solo hombre. La democracia es lo mejor, es el camino a seguir. La democracia participativa, no hay que tener miedo y también aprovechar de que hay esta oportunidad de consultar a los ciudadanos y se va a respetar la voluntad de todos los ciudadanos. Hay que votar. Yo voy a votar. Les pido que apaguen la cámara porque voto secreto. ¡Gracias! ¡Gracias!